es la tos, la gripe, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestras defensas elevadas. ¿Qué le has puesto entonces? Le hemos puesto un vaso de avena ya preparada. Le hemos puesto... ¡Qué bien, hermanita! ¡Qué rico! Para levantar la defensa, viene nuestra arbolaria con Brunella. ¡Pueblo! Ahí está la arbolaria. ¡La arbolaria! Estamos preocupadas todas las mami porque los niños se están resfriando. Ya empezó a hacer frío y de verdad que estamos bien preocupadas por eso. Así es. Nosotros tenemos que ya prepararnos para este invierno que se viene fuerte y por eso tenemos que tener nuestras defensas activas. Y vamos a comenzar aquí. Yo voy a poner... ¿Qué has traído? Herbolaria, sube el practicable. Por favor, hay un practicable ahí abajo. Sí, estamos las dos. Solo que Bruna es más alta. Pero es que también... Eso, por favor, escucha con atención. Tenemos aquí la avena preparada y vamos a ponerle la miel de abeja y la alga rovina. Mira, espacio, despacio, herbolaria. Espérate, herbolaria. Ha venido, pero ¿qué has tomado? Ahora sí tenemos tiempo. Mi maca, de todas maneras. Esto me dicen que es para levantar la hemoglobina, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que tener la hemoglobina elevada para activar nuestras defensas y contrarrestar a todo tipo de microorganismos y mucho más a lo que es la tos, la gripe, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestras defensas elevadas. ¿Qué le has puesto entonces? Le hemos puesto un paso de avena ya preparada. Le hemos puesto algarrobina, miel de abeja y le vamos a ponerle espinaca porque contiene hierro natural. ¿Sí? Es un... Así es. Y le vamos a poner también los berros. Los berros. Disculpe, mi papá Armando acaba de decir quién se va a tomar el jugo. Yo ya tope. Yo de verdad te... Le toca a Leisy. He empezado mi dieta. No, yo quiero comenzar... Hermana, no, así nos tienes hace un mes. Permíteme decir algo. Si bien yo estoy muy contenta por la oportunidad que me dan en cada programa, sobre todo América hoy por demostrar esta plataforma de productos naturales, pero demostremos, chicas, que estos alimentos son importantes para la alimentación. Es muy importantísimo para que lo decimos. Herbolaria, claro que sí. Siempre herbolaria linda. Reforzamos las propiedades. Yo lo voy a tomar. Pero un ratito, chicas, sobre herbolaria, no se está cuadrando. Yo voy a tomarlo. ¿Qué? ¿Nos están parchando? No. Por qué pasó. Es que siempre estoy agradecida que me invitan al programa para ayudar a mostrar estos productos naturales maravillosos, pero me encantaría que también un poquito de fuerza y prueben este maravilloso jugo. Yo lo voy a poner. Pero los dos meses de verdad, Herbolaria, ¿no te acuerdas? Está de moda venir acá al programa. Eso, después hablamos tú y yo ya. Nos está olvidado, la Herbolaria. Escúchame, Herbolaria, escúchame. La verdad es que cuando somos niñitos, a veces, por ejemplo, mi mamá hacía sopa de habas, a mí, yo... No, a mí tampoco. La sopa de habas se usa. Es lo único que... Y yo, mamá, no, no. Pero somos como niños, pero yo lo voy a tomar y todito Herbolaria. Es delicioso. ¿Sabes qué pasa, Leisi? A veces parece que no es rico, pero lo probé la vez pasada y de verdad que sabe muy bien. Y este tiene además a la rovina y tiene miel, ¿verdad? Lo hace más dulce. Así es. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es que el niño aprenda a consumir algo saludable. Yo creo que Herbolaria el día de hoy lo ha dicho por Brunela. ¿Te has resentido de repente? Por Brunela. ¿Por Brunela? ¿Por qué? Yo lo tomé. No, no, jamás. Yo a Brunelita le conozco mucho tiempo. Yo, yo, yo. No seas así, hermano. Bueno, pero a ver, es importante que tengamos una cosa que cuando hay productos que uno no conoce o son desconocidos o huevos, uno tiene un poco pues ahí de reserva, ¿no? Es normal. Muy bien. Está tomando entonces, Leisi, un bastido para la hemoglobina, para levantar la hemoglobina. Así es. ¿Tú cuánto, Leisi, de repente has hecho algún análisis, algo? ¿Cuánto hemoglobina tienes? Uy, yo siempre estoy con la hemoglobina baja. Baja. Uy, no, ten cuidado. Yo, por ejemplo, tengo la hemoglobina 14.5. Yo también lo tomo súper bien. ¿A cursi? Sí. Para regalarnos a nosotras. Yo también, incluso embarazada, tenía 14. Todo el mundo se sorprendía. Tengo 15. Oh, yo siempre lo tengo alí. Qué buena es la hemoglobina. Qué buena es la hemoglobina. Qué buena es la hemoglobina. Les cuento, lo que pasa, en mi caso, lo que pasa es que como yo soy operada de manga gástrica, hace 15 años, porque la gente piensa que el año pasado, hace 15 años, yo siempre tengo, estoy al ras, tengo que tomar vitaminas, tengo que tomar B12, es muy nutritivo, por supuesto, esto. A mí me encanta esto, porque aparte es súper natural y más económico que estar comprando las pastillas, todas las vitaminas. Claro, esto es alimento, así es, vamos. Para mejorar el sistema inmunológico. Ese es perfecto para los niños hoy en día, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero vienen del colegio resfriados, del nido, todo. Y sabrino, sí. Además de eso, compañeras, en nuestro país existe una tasa de desnutrición altísima y las mamitas a veces no saben cuáles son los productos idóneos para levantar la hemoglobina en los niños que no le dan por desconocimiento. Entonces, esta parte, este bloque es importantísimo para tu niño que está creciendo, que está en el colegio, para cualquier criatura. Si no tienes los recursos económicos, estos productos están al alcance de todos y son y otras alternativas, porque pensamos que solamente la sangrecita, pero ya nos dice ahora la arbolaria. Que la avena, la espinaca también nos ayudan a elevar la hemoglobina. Tienen micronutrientes importantes para nosotros elevar nuestro sistema inmune. ¿Por qué nosotros necesitamos nuestro sistema inmune elevado? Para poder contrarrestar enfermedades, ya sea algún tipo de virus, bacterias, infecciones. Por eso es importante estos tipos de alimentos en alternativa natural. ¿Qué lo has traído para este segundo batido, que es para mejorar el sistema inmunológico? ¿Lo que has traído, Eduardo? Es algo bien práctico. Mira, Etel, aquí tengo agüita de alcachofa. ¡Qué rico! La has servido una alcachofa entera. Una cabeza de alcachofa por 10 minutos, no tan cargados, solamente un ralito. ¿Qué es el hígado de alcachofa, Herbolaria? Y aquí, para el hígado graso, colesterol, contiene vitamina B, vitamina A, la vitamina K. Y tenemos aquí las algas marinas. Herbolaria, todo esto es importante decirle a la gente que, claro, no se van a curar tomando solamente el batido. Usted tiene que dejar el pollo a la brasa, tiene que dejar las papas fritas, tiene que dejar la chuleta con arroz y con papas fritas también. No, pero tampoco no se pone bien. Esto es un equipo... Es un equipo de Herbolaria, es para que no hemos visto. Un ratito porque antes estamos conversando y no hemos visto. La Herbolaria es más. Estoy llena de energía, por favor, Etel. Ha puesto pepino. A ver, por favor. Sí, mira, aquí le hemos puesto la agüita de alcachofa, hemos puesto las algas marinas, que es una porción mínima. ¿Para qué ayuda la salga? Las algas marinas tienen más calcio que la leche, tiene más proteína, es un gran alimento para el sistema digestivo, tiene colágeno natural. Entonces, todos estos alimentos, tu forma proteína, activas tu defensas, elevas tu hemoglobina, ya estamos preparados para contrarrestar todo tipo de enfermedades. Luego de las algas, entonces, ¿qué le has puesto? Ya le hemos puesto algas, le hemos puesto pepino, que es un gran antioxidante también natural. Manzanita, le vamos a poner también acá su algarrobina, así es. La algarrobina y la miel es básico para que a los niños les guste más, porque es más dulce. Así es. Le vamos a poner su miel de abeja. Este lo veo para ti. Ahí está. Sí. La verdad que yo siempre me resfrio, ¿ah? Y vamos a ponerle un polen. Yo veo algo resfriado y me corro. ¿Perdón, qué le estás poniendo? Polen. El polen, que es una gran vitamina natural también para las defensas. Polen, qué rico. ¿Para las defensas? ¿Las algas herbolarias también las encuentran en tu local? Sí, por supuesto, en el local de la herbolaria del pueblo. Ahí encuentran las algas marinas. Yo les enseñé cómo preparar todo. Herbolaria, tienes como 10 tiendas ya tú, ¿no? Herbolaria, una pregunta. Pero trufadora al mango. Por ejemplo, si el batidito que estás haciendo, después de eso, colarlo, ¿se podría colar? No, pierde, pierde todo. La fibra. Me voy a explicar al toque este tema. Porque mi hijita siente algo y no come. Exacto. Cuando son productos blanditos, que no contengan pepas grandes, no es necesario colar. Pero si tienen pepas grandes, sí tenemos que colar, en realidad. Pero para los niños, como le dije a Lazy, si se lo das coladito y no sientes, estás... Porque él se le pide. Bueno, mira, le pones... A los niños no les gusta. Claro, le pones papayita, le pones arándano, un poquito de algas porque es suave cuando lo remojas. Una licuadita. Tampoco le vas a dar un vaso gigante al niño. Tienes que darle a por realidad al tamaño, que es una cantidad mínima. Eso es para toda la familia. Así es. Listo, ¿dónde te encontramos, herbolaria? Estamos en la cuadra 398 de la avenida Aviación, frente nomás a la estación de Gamarra. Y estamos en el TikTok también. Sí, también estamos en el TikTok con Marroba Larbolaria del Pueblo. Y bueno, en el Instagram también. Y ahí está el número para la estación. Eso, muchísimas gracias, herbolaria. Y así, compañera, ¿con qué seguimos? Atención, compañeros, porque Paula Arias, nuestra querida Paula Arias, está más soltera que nunca. Ella luce y pregona su soltería y lo cual, por supuesto, nos agrade que se enamore cuando se tenga que enamorar. Sin embargo, ha estado en San Ignacio, en la Jamarca, en una tierra hermosa. Le dio un beso enorme a la tierra del café. Ahí estuvo Paula Arias, pero ¿quién creen que ahora encontró una nueva incauta? ¿Quién? No, ¿cómo no? No me digas, no me digas. ¿Verdad? Es que tiene firmado eso. Abre, le va a mandar su carta. Pero es que tiene que ser incauta para... Abre, le va a mandar su carta.